En el día de ayer se realizó un allanamiento aquí en el registro de la propiedad inmueble y se procedieron al secuestro de equipos informáticos, celulares y documentaciones varias de trámites registrales. Esto surge a raíz de una denuncia que ingresó en fecha 19 de ahora de junio, que fue impetrada por la subsecretaria de asuntos registrales, la escribana Marinich, donde ponían conocimiento de numerosas irregularidades en la tramitación de expedientes dentro del registro de la propiedad inmueble, detallando todas esas irregularidades y solicitando el secuestro de todo eso que se procedió ayer. Bueno, se realizó la medida y parte de los secuestros fueron remitidos al Gabinete Científico de la Ciudad de Resistencia, sobre todo lo que sean equipos informáticos y celulares, y el resto de la documentación permanece secuestrada acá para las pericias correspondientes. ¿Con estas irregularidades están vinculadas a lo que son las tierras fiscales, doctor? Sí, fundamentalmente con tierras vinculadas al Instituto de Colonización de la provincia. En principio tenemos que esperar qué surgen de esas pericias, sobre todo de las pericias de los equipos de computación, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿No se descartan más allanamientos? No, 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 en absoluto no. Esto recién comienza. Tiende a ser una causa verdaderamente importante en cuanto a la complejidad de la misma y en cuanto al tiempo que esto lleva ejecutándose. Bueno, ahora, doctor, no es la primera vez que se realiza un adonamiento en el registro de propiedad. Se ve que llevan años de irregularidades en el lugar también. Conforme a lo que relata la denunciante y las pericias que ya ha practicado Ecom respecto de los equipos del registro del inmueble, sí, viene de hace muchos años. Gracias. Gracias.